... Eso es... ¡Córrele! ¡Córrele! ¡Correle, correle! ¡Ahhh... ¡Eso! ¡El aplauso para las cuatro marejitas! ¡Cárgala! 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 ¡Eso! ¡Ale, ale, ale! ¡Lo marco es! ¡Tenera razón! ¡Eso! 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 ¡Ahí está! ¡Otro que se ganó otro punto! ¡Ay, hijo de la chingada! Yo que estuvo mejor ni la cargaba ¡Un aplauso a mi público! ¡Viva! ¡Ale! ¡Una, dos, tres! ¡Ah, de cachetada, señora! ¡Espércala! ¡Tómala! ¡Y, el aplauso del público! ¡Voyese por verla! ¡Tres! ¡Toma' a la mano! ¡Fuero! ¡Fuerte el aplauso! ¡Cuidado! ¡Viva! ¡Viva! ¡A la otra! ¡Tres! ¡A la otra! Esta no la pega con la mano, sino con la muñeca. ¡El aplauso mi público! ¡Tres! ¡Dos! ¡A la otra! ¡A la otra! ¡Los son los chicos! ¡A las dos! ¡Y a las tres! ¡A la otra! ¡Vcza mas! ¡A más! ¡El aplauso mi público! ¡Dos! ¡A la otra! ¡Pega! ¡Eso! ¡A la otra! ¡Eso! ¡Fuerta! A ver, agarra el pejito y apriétalo bien. Fíjate el público, a la una, a las dos y a las tres. ¡Ahhh! ¡Qué maravilloso! ¡Hija! ¡Para acá, hija! ¡Hija! 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 ¿Quién es otra con esa? ¡Sí! ¡Sí! ¡Está ligada! ¡Por B! ¡Por B! ¡Por la izquierda! ¡Miro! ¡Ahh! ¡Ah! ¡Por B! ¡Por B ya! ¡Eso es! Bien fuerza La primera vez que... ¡Ay, ya, ya! ¡Miren, salen a tres de mayo! ¿Ok? ¡Brincale! ¿Estás listo? ¡Brincale! y dice a las 2 y a las 3 ¡Toma la barbón! ¿Tienes otra con esa? ¿Tienes otra? ¡Ah, que sí! Dice ella, pues como vea, pues otra ¡Vámonos, pues! ¡Vámonos, pues! ¿Vámonos de bien, un güeyé? ¡Sí, señor! ¡Pero que una vez apasca el territorio del ojo! ¡A la hora! ¡A las 2 y a las 3! ¡A la hora! ¡El aplauso del público!